...con mucha objetividad además, con pruebas pues. Ahí tenemos la sociedad interamericana de prensa, por ejemplo. Se reúne por aquí, se reúne por allá. Bueno, aquí han venido a reunirse en Caracas y a decir, bueno, aquí mismo en Caracas, que bueno, aquí hay una dictadura, el tirano Chávez, y que aquí no hay libertad de expresión, pero lo dicen en Caracas. Y andan libres por ahí. Ellos mismos son su propia negación. La tristemente célebre CIP, así se llama, Sociedad Interamericana de Prensa. No son sino empresarios, pues, dueños de medios. No son periodistas, ni nunca han apoyado la verdadera libertad de expresión. Es una gran farsa todo esto, ¿no? Ahora...